Si te pasa como a mí, es probable que los jeans, pantalones vaqueros o de mezclilla sean una de tus prendas favoritas. En mi caso, nunca faltan en mi armario en ninguna época del año. Los utilizo tanto para mis looks de diario como para otros un poquito más elaborados. Son esa prenda comodín que siempre te saca de un apuro cuando no sabes qué ponerte. Además, los jeans se adaptan a cualquier estilo. Casual, romántico, clásico, creativo, sensual... Tengas el estilo que tengas, hay unos jeans para ti. Ya sabemos que los jeans son una de esas prendas que denominamos fondo de armario. Pero existe una cantidad importante de modelos, cortes, colores y efectos que pueden hacer que nuestros looks básicos estén a la última o que se vean desfasados. Por eso, en el vídeo de hoy te voy a dar una guía para que sepas elegir los jeans a la moda que más te favorecen. Porque no todas somos iguales, ni tenemos que llevar todas lo mismo. Hola, soy Carmen Pérez, tu asesora de imagen virtual. Y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si quieres verte guapa y a la moda sin dejar de ser tú misma, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que le des a la campanilla de notificaciones para no perderte nada. ¿Te has dado cuenta de que en las tiendas online hay una sección específica de jeans o vaquero? ¿Y que además se subdivide en los distintos tipos de tiro y ajuste? Elegir un pantalón vaquero hoy en día no es tarea fácil. Pero no te preocupes, que yo a lo que vengo es a simplificar esta tarea y a que te aclares de una vez por todas entre tanto modelito y tanta palabreja moderna. Vamos a empezar viendo los distintos tipos de modelos que encuentras hoy en el mercado. ¿Cuáles están más a la moda? ¿Cuáles no tanto? Y ¿Cuáles de ellos son los que te quedan mejor según tu tipo de cuerpo? El primero del que te quiero hablar y que considero que es el que está más en tendencia, el más favorecedor y el más elegante es el corte Wailet. Quédate bien con este nombre, Wailet, Wailet. Se trata de un pantalón que se ajusta en la parte de arriba y tiene pata de elefante, el efecto pantalón palazzo o culote, dependiendo ya de su largo. Los vas a encontrar de cintura alta, media y últimamente mucho de cintura baja. Esto no me gusta a mí tanto. Mi recomendación es que apuestes por la cintura media, que es la que más nos favorece a todas. Pero si quieres recoger la zona de la barriguita y añadir centímetros visuales a tu pierna, apuesta por la cintura alta. Si eres bajita, pues olvídate de llevarlos tipo culote o pesquero. Mejor apuesta por la versión más larga. Eso sí, que no te hagan arruga en el empeine. Y mejor si los llevas con un calzado que te ayuden a estilizar la pierna, un poquito de tacón o un botín que termine en punta. Este modelo le favorece a todo tipo de cuerpo, pero le queda especialmente bien al tipo reloj de arena y a las que necesitamos compensar la cadera, ya sea por exceso o por defecto. Si tienes cartucheras, esta es la mejor opción para ti. Te dejo por aquí algunas imágenes con ideas para inspirarte a ver cómo puedes llevarlo. Cargo. Suelen ser de tiro medio, holgados y están inspirados en los uniformes de trabajo. Por eso llevan esos bolsillos tipo parche en los laterales. Junto a los Wailet, podemos decir que son los que están más de moda en estos momentos. Pero es verdad que estos se encajan más en un estilo mucho más casual que los anteriores. Este tipo de pantalón es ideal para ti si tienes un cuerpo tipo triángulo invertido, más ancho en la parte de arriba y más estrechita en la parte de la cadera. Son geniales porque añaden volumen en la zona inferior del cuerpo y te ayudan a armonizar la figura. Además dan un aspecto muy desenfadado y juvenil. No te los recomiendo si tienes mucha cadera. Ya sabes, nos va a añadir volumen justo en esta zona. Y si no sabes cómo sacar partido a estos pantalones, aquí van algunas ideas. El corte recto de estilo clásico. Este sí que es un verdadero jeans o vaquero de fondo de armario. Piensa que todo lo que sea de estilo clásico es fondo de armario. Es un corte que siempre está de moda, pero ahora está especialmente en tendencia. Ya que encaja muy bien con el estilo all money, el minimalismo o el lujo silencioso. Que son términos que están a la última. Este es otro de esos cortes que nos favorecen a todas. La diferencia con el corte white let es que este es más estrecho y el otro es más ancho. Pero lo que es la pierna del pantalón es igualmente recta. Este al ser más estrecho te recomiendo que lo lleves más corto, a la altura del tobillo o que descanse ligeramente en el empeine. En cuanto al calzado, aquí le puedes poner lo que quieras. Con el calzado deportivo hacen el tándem perfecto. Y si quieres utilizar vaqueros para tus looks de oficina, apuesta por este modelo. Corte moon o slouchy. Son dos conceptos muy parecidos. Cintura alta, sueltos en la pierna y ajustados en el tobillo. Los moon jeans tienen una notable inspiración en los años 90. Y le sientan genial a las figuras tipo rectángulos y a la tipo ovaladas. Por lo que si tienes unos kilitos de más, te recomiendo especialmente este modelo. Escógelo con algo de lastano para sentirte más cómoda, pero que no tenga un exceso de lastano. Porque esto va a hacer que nos marque mucho la zona de la barriguita y no es precisamente lo que buscamos. Este modelo de pantalón, al ser ajustado al tobillo, hay que llevarlo más cortito. O sea, al tobillo o ligeramente por encima del tobillo. Flaré o Boutcourt. De inspiración años 70 son los que siempre hemos denominado como acampanados. Lo confieso, estos junto a los Wailet son mis favoritos del momento. Para mí son los pantalones vaqueros más favorecedores que existen. Y estoy súper feliz de que se hayan vuelto a poner de moda. Yo siempre los busco que sean de tiro medio, aunque los vas a encontrar tanto de tiro alto como de tiro bajo. Pero el tiro medio es el que me resulta más cómodo y más favorecedor. Tienen una línea ultra femenina que nos ayuda a moldear todas nuestras curvas. Tengas el tipo de cuerpo que tengas, este corte te va a quedar bien. Ahora solo tienes que ver si encaja con tu estilo. Ya que este tipo de pantalón encaja genial con el estilo boho, el creativo y el sensual. Lo vas a encontrar tanto en versión croc por encima del tobillo como en versión larga. Ya sabes, a las bajitas nos quedan mejor los versión larga. Pero si no puedes resistirte a los tobilleros, yo no he podido. Puedes usarlo siempre que utilices calzado que te ayude a ver más estilizada. Un poquito de tacón, una punta afilada, el empeine despejado, unas bailarinas, nada de zapatos con pulseras o palas altas. Cuando llegue el frío usa botas o botines de caña media o caña alta que queden por debajo del pantalón. Para que no se vea lo que es el corte entre la bota y el pantalón. La versión larga queda genial con algo de tacón y calzado que termine en punta. Y sobre todo que te quede bastante largo, pero ten cuidado de que no te hagan mucha arruga en la zona del empeine. Y el último pantalón del que quiero hablarte es el skinning. Los pantalones estrechos y elásticos fueron los reyes de nuestro armario por mucho tiempo. Hubo un momento en el que solo podías comprarte este tipo de pantalones porque era lo único que encontrabas en las tiendas. Y es verdad que al ser tan elásticos y ajustarse tanto al cuerpo nos resultan muy cómodos. Pero he de decirte que esta estética ya no está tan de moda. Aunque los vas a seguir encontrando en las tiendas. Y sin duda es algo que se volverá a poner en tendencia. Ya sabes que la moda siempre va volviendo y siempre va regresando. Los pantalones skinning y los super skinning, los que eran aún todavía más pegaditos tipo legging, les sientan genial a las figuras bien proporcionadas, ya que potencian muchísimo todas sus curvas. Pero sobre todo son ideales para ti si tienes unas bonitas piernas, tengas la talla que tengas y el tipo de cuerpo que tengas. Si te gustan tus piernas y quieres que se fijen en ellas, sigue utilizando pantalones skinning. Eso sí, con estos pantalones hay que cumplir sí o sí la regla de la proporción. Al ser tan ajustados los tienes que acompañar de prendas superiores más holgadas. Y si su largo sobrepasa la parte de la cadera, aún mejor. Nada de ir con skinning y camisetas pegadas o top cortitos. Por muy buen cuerpo que tengas, porque esto te va a dar una apariencia un tanto vulgar. Te dejo algunas opciones para que te veas actual y elegante con tus skinning. Resumiendo, los jeans que están más a la moda son Los white-led y los cargos, seguidos por los de corte recto, los moon jeans y los acampanados. Y los que ya no están tan de moda son los skinning o super skinning. Lo sé, estoy segura de que tienes algunos de estos en tu armario. Los que no sientan bien a todas son los de corte white-led, los rectos y los acampanados. Los cargos le quedan genial a las que son estrechas de cadera. Y los de corte moon jeans son especialmente favorecedores para las chicas de talla grande. Si esta guía te ha parecido interesante pero sientes que necesitas más ayuda, te recuerdo que puedes contratar mis servicios de asesoría de imagen personal con los que te puede ayudar de manera mucho más personalizada. Te voy a dejar el enlace por aquí y en la descripción del vídeo por si quieres echarle un vistazo. Y ahora cuéntame, ¿cuál de estos jeans es tu favorito? Yo estoy en busca y captura de unos white-led en tono medio. Y no sé si decidirme entre estos o estos. Abramos votación en los comentarios. Y ya sabes, si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp. Que aún no estás suscrita al canal, por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti. Como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima!